El libro Cataluña ante España sigue, analiza los diálogos intelectuales catalanes y castellanos durante prácticamente 100 años, un diálogo que ha transcurrido al margen de la confrontación política, pero paralelamente a esta. Los diálogos entre Menedes Pelayo y Rubio de Lluc, entre Maragall y Unamuno y también con Gine de los Ríos, entre Río de Ruejo y Cabla Riva, entre Julián Marías y Mauricio Sarraíma intentaron establecer puentes, superar las falsedades que todavía hoy continúan circulando en el centro de España. Hubo momentos de fraternización, como por ejemplo el homenaje que en Barcelona el año 30 se tributó a los intelectuales castellanos que habían defendido la lengua catalana durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero de la concordia se pasó poco después a la conllevancia, una posición mucho menos previsadora. Luego vino la guerra civil y se acabó toda posibilidad del diálogo. En los años 60 se reprendió la marcha con los diálogos en los que hubo intelectuales castellanos como Tierno Galván, como Nambúren, como Río de Ruejo, que se dejaron presudir de que no habría democracia en España sin autonomía para el Cataluña. Quizás el canto del cisne de aquel entendimiento fue el coloquio de Sitges de 1981. Quizás alguien piense que el balance de todo este conjunto no haya sido satisfactorio. Pero seguramente sin estos diálogos, sin este esfuerzo entre los intelectuales, la situación de incomunicación y de molestar actuales serían peores. Gracias.